Dragon Ball Dragon Ball es un tema donde van a pasarla súper rico porque tiene una cosita así súper maluca de una mezcla súper súper mortal es uno de los temas súper dinámicos, explosivos, con energía desde que empieza en Cuba la gente tiene ese dialecto así para los de ground de oye niño ven acá, rica, todas esas cosas es una niña pero no es una niña esa es la cubanía que traemos en este tema así que es como para que baile ahí tu cha con tu rapetón e incluso puedes notar esta manera de cantar cubanas en copada la puedes notar en el incógnito vamos nos damos de locura ese ritmo que trae es una eterna aventura o sea hay tremendo rock con mango pero principalmente el funky lo puedes notar en la guitarra en la guitarra lo vas a ver en todo pero en especial en la guitarra cualquier sonido que suene old school de Cuba nosotros siempre tratamos de insertarlo según el trabajo que hagamos hacer para que siempre tenga esa cubanía ese swing de que suene es como si sonara un hip hop de boulevard es ahí un hip hop elegante con detrás de corbata el tema es muy rico para empezar el día estar con energía y empezarlo con tremenda sabrosura también importante importante porque también puedes gozar el tema muchísimo si andas en una bici con una bocina tirando raconfón por la pista es como te va a dar una energía plus una energía maluca así que ya sabes es invitar ya sea a una muchacha a un amigo al público al mundo de New World por eso que muchas veces dice es lo que te traigo niña en la letra como tal los invitamos a lo que somos a lo que somos capaces de hacer disfrútenlo disfrútenlo va a estar rico yo por lo menos lo disfruto tocando espero que ustedes igual así que denle duro Howard on the drums denle bye se desliza por la street raconfón mi negro por aquí el incógnito en la casa les ra ra raconfón en la casa niña ay ee 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 ¡Gracias!